Una muy buena noticia llega para el Cantón de Osa. El Instituto Costalicense de Turismo hizo entrega del documento del Plan de Gestión Integral de Destinos formulado con la participación de la Municipalidad de ese Cantón, la Cámara de Turismo y Comercio de Bahía Ballena y las Fuerzas Vivas del Destino. El programa fue diseñado para fortalecer la gestión del turismo y brindar acompañamiento a las organizaciones locales para que lideren los procesos e impulsen la sostenibilidad, la inclusión e innovación en Dominical Bahía Ballena. Además, permite trazar y dirigir una ruta de acción para implementar estrategias y proyectos que fortalezcan y hagan más competitivo el destino. La entrega se realizó en la Municipalidad de Osa con la presencia del Ministro de Turismo, William Rodríguez, Maynor Anchía, alcalde de Osa, Pilar Salazar, Presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Bahía Ballena, empresarios turísticos y otros actores que participaron en la construcción activa de dicho plan. Hoy es un día especial, sin lugar a dudas, para el Cantón de Osa, porque entregamos el programa integral de destino para Ballena y para Dominical. Eso para nosotros es uno de los hitos más importantes para ir terminando de integrar los 33 destinos que hay en el país. Esta zona sur, que tiene atractivos particulares y de gran calidad, será el futuro del turismo en Costa Rica. De esa manera, hoy entregamos este programa que para nosotros es fundamental, porque va a hacer que poco a poco el destino vaya adquiriendo la importancia que debe tener y, como yo digo, nivelando la cancha con el resto del país para los efectos de lo que es atracción de turismo internacional. Osa es un cantón riquísimo. Yo digo que es una joya de la naturaleza. En los seis distritos se puede encontrar mucho potencial en materia de turismo. Tenemos en Bahía Ballena la riqueza que nos ofrecen las playas, todo lo que ahí se genera, pero también tenemos en Bahía Draque una mezcla entre playa y montaña. En Piedras Blancas contamos con el Parque Nacional Piedras Blancas, tenemos el Parque Nacional Corcovado. Tenemos una gran riqueza que queremos que conozcan. Osa tiene que ser destino turístico. Queremos trabajar la organización comunal, queremos trabajar... Una de las iniciativas, y la verdad, una de las que más me llama la atención, es la creación de rutas ecológicas para mejorar la forma en que nos trasladamos alrededor de la comunidad. Entonces eso significa rutas donde tanto las personas de la comunidad como los turistas y todos podemos andar en bici, podemos caminar y podemos incentivar el turismo ecológico, el turismo de aves, la salud y también desplazarnos por otras formas, aprender a ver un diferente desplazamiento. La presentación oficial marca el inicio de su implementación y ejecución en la zona por los próximos cinco años. A partir de ese momento, la municipalidad, la Cámara de Turismo de la zona y otros actores asumen el liderazgo y responsabilidad por la ejecución de dicho plan, mientras que el ICT tendrá un papel de acompañamiento y asesoría para su cumplimiento. El Centro de Desarrollo Turístico Dominical Bahía Ballena recibe entre 100.000 y 150.000 turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá y de 100.000 a 150.000 turistas nacionales al año. Los visitantes buscan su tómbolo o cola de ballena, sus plataformas rocosas, los corales, las tortugas marinas, los delfines, las ballenas, las cataratas, las cuevas, los acantilados, las islas, los peñascos, los miradores, los manglares y los bosques costeros, que se circunscriben en los 30 kilómetros de frente costero accesible y cercanas entre ellos. Según datos del ICT, en el destino hay 317 empresas de hospedaje con 1.713 habitaciones y 106 establecimientos con oferta gastronómica de distintas calidades y precios, donde destaca el valor de los productos del mar. Sus principales atractivos turísticos son costeros, potenciando actividades como la natación, buceo, snorkel, avistamiento de ballenas, surf, caminatas, observación activa de flora y fauna y avistamiento de aves que son la base para desarrollar los productos existentes en el destino. ¡Gracias!